bueno estamos con el segundo vídeo ahorita ya están envolviendo los los perritos chuchito dije tu madre chuchito le dicen a los perritos también va así también se llaman yo no sé por qué le pusieron así pero bueno entonces así se trabaja aquí y en la cocina miren nomás ahí está clay de ayudando también ella está aquí está mail y también y el nene que viene nomás solo a ver qué está pasando aquí es el porque están haciendo todavía no está él todavía no come demasiado pero come un poquitillo nomás no come todavía está pequeñito está tierno bueno así como lo ven amigos aquí pues aquí así se hacen los dos chuchitos así se le dicen los chuchitos le dicen más entonces a veces cuando tiene el hueso como que resalta el huesito ante la masa le ponen doble tusa nomás solo uno si es grande si es grande con uno pero si es que tiene que poner dos no sale no porque si no lo amarran se le entra el agua si se salen si se salen están vivos para que se salgan de ahí si no porque se salen dices el agua le entra creo yo el recadito se sale ahora vamos a desparrar más el recado vamos a ver cómo le hace yo primero se tortea la masa la masa que tiene no tiene aceite o sal o algo así tiene sal y tiene consomé y tiene aceite para que salga suave la masa si no va a salir demasiado duro si sale muy duro por eso se le ha hecho todo eso es lo que le puede caber si es grande el enfermo está bien grande va a haber peor que un tamal es grande por eso es que puedes envolverlo porque ya no da la masa iban a hacer tamales pero la hoja está muy complicado aquí no se encuentra entonces no se pudo hacer porque la verdad hoja solamente en el pueblo hay en el pueblo no hay transporte a veces para salir ahorita todavía no creo que ya empezaron pero no que se diga demasiado entonces por eso no se puede conseguir la hoja y aquí pues no hay lo poco que había ya lo cortaron algunas personas que trabajan en este trabajo de hacer tamales bueno este es el de coche no este es de pollo ah es el que está allá es el de si es el de de pollo es por esa parte bueno así se envuelve escasito espacito si alguien quiere copiar la receta para que lo quiera hacer así se hace así se envuelve y luego se le echa un poco de recado encima no así como así como va o sea que si ya salen con color bueno ahí estamos pues para las personas que quieren ver como le digo esto esto se está haciendo porque la verdad es como para recordar el cumpleaños de Lisette que ya ha estado aquí va entonces nosotros siempre hacíamos cualquier cosita que sea unos chuchos un almuerzo unos tamales o alguna comida entonces ahora pues como la verdad que no no se encuentra ahí acá entonces pues siempre nos quedó la idea y la costumbre de estarle haciendo que sea aunque no esté pero nosotros aquí le hacemos haciendo como que está pero pues no lo podemos ver en persona acá pero si ella siempre nos llama nosotros le llamamos pues la verdad que siempre está en contacto más la mamá que yo bueno entonces así es entonces vamos a seguir al ratito porque la verdad ya cuando ya creo que lo van a estar ¿en cuántas horas está listo? como una hora una hora no más de cocimiento bueno aproximadamente una hora estaremos nos van a estar hirviendo comiéndolo ya y entonces continuaremos al momento en el ratito que ya casi va a estar listo los que ya están amarrados son estos o no son bien estos son los que están amarrados está amarrando la clay necesitan dos para amarrarlo porque a veces se desgarran yo estoy amarrado entonces no queda bien amarradito entonces entre dos salen mejor las cosas bueno ahí está ya están los chichitos miren nomás cómo quedó así salieron los chichitos estos son aquí les esos son de pollo y estos ah no esos son los de pollo y es de macos de cerdo parece esto para quienes son esto es para para Maynory y Faby bueno vamos a ir a dejar a Maynory y a Faby ahí están estos le venimos a dejar unos chichitos para Faby y a vos y el nene también el nene tiene ganas de comer bueno ahí estamos bueno pues ahí coman bueno ahí está el nene bueno ahorita pues la verdad solo nosotros estamos los que ven aquí a Maynory y Neily y y la Cleidy y mi esposa y luego la otra amiga que está ayudando también pues ahorita van a comer que la verdad ya ya creo que ha pasado a las 12 va pero lo habían hecho para las 12 en punto pero se pasó una hora creo yo ustedes coman ahí porque yo como de último sí pero me estás diciendo que yo bueno así se están disfrutando lo que son los chichitos la verdad que son algo rápido más que un tamal porque el tamal se lleva un poquito más de tiempo no sé si porque serán más grande o no pero la verdad que llevan otro proceso más más de de lo que es de especies entonces los chichitos se llevan otra otra especie más no son las mismas la cual es por la cual es a esté aquí celebrando humildemente rickiano de merito de merito de ser así así lo celebrando nosotros ahorita como no están los demás los demás patojos sólo nosotros estamos aquí sí porque no se encuentran sí porque nunca podemos estar todos así reunidos ahorita parece que andan en un cumpleaños también más pero bueno ellos tienen que estar ya también porque es parte de su trabajo entonces pues la verdad aquí pues nosotros siempre aquí miren comiéndonos un par de chuchitos la verdad que que para nosotros es un gusto más porque la verdad como estamos viendo que ya hoy este día cumpleaños lisset la verdad que muchas felicidades allá donde te encuentres y que cumple más años de vida mi hija la verdad que aquí te queremos mucho entonces donde quieres que te encuentres también tratar la manera de comer algo también porque aunque no podamos nosotros estar ahí pero tú también tienes que darte un buen almuerzo para que los festejes tú también allá donde quiera que estés y tal vez te felicite buen día también o no pero a veces muy es muy costoso no están en el mismo lugar y por eso es que a veces visitarse no no es tan fácil va porque están un poco algo retirado y entonces creo que uno está en Nueva York el otro en Magalhães pues cuesta visitarse uno aunque cuesta uno aquí y ahora allá que es un poco más difícil mayormente con la enfermedad no puede estar uno viajando de un lado a otro bueno entonces aquí está Cleidy cómo crees que se encuentran los chuchitos tan excelentes o le falta algo sí está bien delicioso bueno ahí está Mel y también quieres enviar un saludo o algo así pongamos por qué estamos comiendo los chuchos bueno Lisset te deseo un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre donde te encontres en tu trabajo que siempre Dios te pide y a todos ustedes y a familia de él y a gracias bueno entonces ahí está Medali también qué quiere decir a Medali feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre está bien y nosotros estamos tratando bien y nosotros estamos celebrando aquí porque no podemos estar listos con gusto y quisieron estar juntos pero no se pueden y ella traer su trabajo y lo que hacemos es pedirle a Dios que ella se encuentre bien y nosotros aquí también feliz cumpleaños y tenemos una invitada aquí no sé si a la vez quiere decir hasta Neili también feliz cumpleaños y también feliz cumpleaños y también feliz cumpleaños y chet que te va a poner muy bien feliz cumpleaños y chet que te va a poner muy bien feliz cumpleaños y siempre te cuide nosotros te extrañamos mucho aquí en la casa feliz cumpleaños y tenemos una invitada aquí no sé si a la vez quiere decir algo o no pero lo tomamos en cuenta porque van a decir que de allá no le preguntaron feliz cumpleaños y chet que no te conozco pero feliz cumpleaños así es feliz cumpleaños por allá donde estés que te las pases bien bueno estas fueron las palabras de toda la familia y amigas y amigos bueno pues la verdad pues nosotros también estamos muy contentos aquí y comiéndonos un chuchito pues donde quiera que estés feliz cumpleaños y hasta la próxima dejamos este video aquí